El nivel 1 es el segundo nivel de los Backrooms. Este es de clase 1, lo que quiere decir que es seguro y tiene una cantidad mínima de entidades. El nivel 1 es un almacén grande y en expansión que cuenta con pisos y paredes de concreto, barras de refuerzo expuestas y una niebla que cuelga a poca altura sin una fuente discernible. La niebla a menudo se fusiona en condensación formando charcos en el piso en áreas inconsistentes. A diferencia del nivel 0, este nivel posee un suministro constante de agua y electricidad, lo que permite la habitación indefinida de las personas siempre que se tomen las precauciones adecuadas. También es mucho más expansivo, posee escaleras, ascensores, habitaciones aisladas y pasillos. Las cajas de suministros aparecen y desaparecen aleatoriamente dentro del nivel, que a menudo contienen una mezcla de elementos vitales, como pueden ser comida, baterías, lonas, armamento, ropa, suministros médicos y agua de almendras, la cual es una sustancia que se encuentra en muchos niveles de los Backrooms. El agua de almendras es una fuente fundamental de hidratación y un ligero valor nutricional. El agua de almendras se puede encontrar en botellas de agua transparentes, botellas de agua de metal, botellas de vino de vidrio e incluso cajas de cartón. Las cajas de suministros también contienen objetos sin sentido, como piezas de automóvil variadas, cajas de crayones, jeringas usadas, papel parcialmente quemado, ratones vivos, ratones en estado catatónico a los que se les han inyectado sustancias desconocidas, cordones de zapatos, monedas sueltas, mechones de cabello humano, etc. Las cajas deben abordarse con precaución debido a su contenido pero son un recurso valioso. Además, en paredes y suelos aparecen cuadros y dibujos toscos sin origen y significado aparentes. Se sabe que cambian de apariencia y desaparecen cuando no están en la línea de visión directa o cuando no están iluminados. Los artefactos de iluminación dentro del nivel 1 son propensos a parpadear y fallar a intervalos inconsistentes. Cuando esto ocurre, los suministros pueden desaparecer inexplicablemente y las entidades hostiles pueden aparecer inesperadamente. Estas entidades rara vez atacan en grupos y tienden a evitar la luz y las grandes concentraciones de personas. Se recomienda llevar una fuente de luz confiable y dormir sosteniendo cualquier artículo que no desees perder. Las entidades normalmente acechan en el nivel 1, especialmente cuando las luces están apagadas. Las entidades conocidas en el nivel 1 incluyen a los Dollars, los cuales son extrañas criaturas que se encuentran generalmente en los niveles inferiores de los Backrooms. Tienen un aspecto gris oscuro y humanoide pero carecen de varios rasgos prominentes, como la cara o las orejas. Según los testigos suelen ser altos y tienen los brazos desproporcionadamente largos. No se sabe muy bien cómo matan a los Dollars a sus presas ya que suelen huir una vez que las capturan. Otra de las entidades que habitan en el nivel 1 son los Facelins adultos. Estos son amigables y no actúan con hostilidad a menos que sean provocados. Por lo general tienen la apariencia de los humanos adultos estándar con una piel suave que reemplaza toda la cara. Pueden aparecer como hombres, mujeres y también pueden aparecer completamente andróginos. También en este nivel están los abuesos, los cuales parecen ser humanos con un largo cabello negro que le crece en la cabeza. Tienen garras afiladas y una boca extremadamente grande con dientes afilados. Sin embargo, esto a menudo no se ve debido a la cantidad de cabello. Como se menciona caminan a cuatro patas y tienen mucho poder cuando atacan a un objetivo a pesar de parecer enfermizos. Los abuesos nacen de huevos que se originan en la colmena. Es imperativo para la supervivencia de un Wanderer evitar ser mordido a toda costa ya que su saliva contiene una enfermedad apodada virus del abueso que infectará y convertirá a la víctima en un abueso también. La última entidad que se conoce en el nivel 1 son los Ladrones de Piel, los cuales son grandes entidades humanoides que pueden usar la piel de sus víctimas como disfraz. Comen carne humana cuando tienen hambre y por lo demás deambulan sin rumbo fijo si no necesitan comer. Su sangre es translúcida y pueden imitar el habla humana. Se encuentran más comúnmente en los primeros cuatro niveles pero se han informado en el resto. Las formas para entrar a este nivel son encontrar una salida de emergencia en el nivel 0, trepar en uno de los árboles del nivel 11.1. El final del quinto 20 en el nivel 92 se llevará al nivel 1. Completar la prueba del rey en el nivel 94 también es una forma confiable de regresar al nivel 1. Si una persona entró al nivel menos 112 a través del camino del nivel 1 también puede regresar aquí rompiendo la muñeca. Algunos edificios en el nivel 11 pueden conducir al nivel 1. Rara vez se pueden encontrar búnkeres en los campos de trigo del nivel 10 que pueden conducir al nivel 1. Lo que hay que hacer para escapar de este nivel es recorrer cualquier pasillo extendido. Esto te llevará al nivel 2. Encontrar agujeros en la pared y entrar en ellos te llevará al nivel 19. Si de alguna manera te encuentras con la entidad 330 y te atrapa habrá una pequeña probabilidad de que no te mate y te arrastre al nivel 6. No clipear a través de paredes que tienen tomacorrientes pueden llevarte al nivel 188 o al nivel 229. Dormir en este nivel tiene una rara probabilidad de despertar en uno de los dormitorios del nivel 545. Se puede acceder a The Hub desde este nivel siguiendo una lista de instrucciones. No clipear en este nivel puede llevarte al nivel 364, al nivel 931 o al nivel 948. Entrar en un pilar roto te llevará al nivel 289. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!